La era del futuro Galaxia TV La imagen que se proyecta Empezamos el día contigo trayendo a tu mesa alimentos de la más alta calidad porque sabemos lo que a ti te gusta por eso te ofrecemos el sabor que te mereces sin importar el lugar o el momento que decidas compartir con los tuyos estaremos ahí para que día a día y a todas horas disfrutes en familia lo mejor de nosotros porque lo que hacemos lo hacemos con amor Embutidos Hermanos Taveras Calidad para siempre Mis amigos que tal buenas tardes una vez más con ustedes en este su espacio turno libre Hoy es jueves y ya estamos a 8 del mes de diciembre del año 2016 Hay muchas cosas interesantes para compartir con todos ustedes en esta mañana Buenas tardes Don Félix Capellán Buenas tardes a todos los oyentes De la provincia de Santiago Buenas tardes Danilo Basilio Roja Un Distinguido Mira Dije Danilo Yo no soy Danilo Yo dije Danilo No, no Ah, pero Yo creía que era Danilo que estaba Concho, pero mira que bien Oye, es un día maravilloso O que mentar el nombre de Danilo en este canal es un problema favorable ¿Cómo están ustedes? Bien, bien ¿Qué dicen mis amigos de Santiago? Esos ilustres ciudadanos de los 30 caballeros Donde le abrimos las puertas a un mejor escenario en materia de información Y edificación de los problemas diarios que afectan nuestro país ¿Te recuerdas ayer que nosotros dijimos que Danilo le dio un chancecito a algunos funcionarios? Sí Sobre todo a algunos gobernadores Claro Y algunos viceministros que no sabían Es que ellos no conocen eso Que ellos no sabían que le correspondía hacer declaraciones juradas No saben nada de eso Esos pobres gobernadores que solo lo tienen para coger pela en las provincias Que es una pela que cogen porque prestan tanto servicio a las comunidades No, que ellos se creen, que ellos se creen, verdad La gente cree que los gobernadores son los representantes del poder ejecutivo Ellos creen eso, eso es lo que está establecido Pero no, no es así Después de la centralización, para no hablar en términos económicos Después de qué, después de nada Si no, después de la centralización No, que no siga después Que todo está centralizado alrededor de los recursos en la provincia de Santiago Alrededor del gobernador, no es así Pero, ¿dónde que usted vive? Ajá, pues yo creía No, no, siga creyendo No, no, porque ayer hablamos de economía Y hoy, por coincidencia, tiene que tocarse otro elemento Porque entra de frente un representante de la provincia Es que yo no estoy hablando de economía Yo no estoy hablando de economía Es de funciones, funciones del gobernador Es que usted se va para otro lado No, de actividades sociales Oye, actividades sociales, economía, funciones Porque el gobernador tiene que hacer una función de actividad social Con los representantes organizados de la provincia Pérez, cállese un ratito Ah, no Oiga, cállese un ratito Díganme a ver cuál es la función, entonces Bueno, porque estamos hablando de la función del gobernador Ya le decía así ¿Cuál es la función? Es representar al poder ejecutivo Recoger todas las inquietudes Y llevar lo que pasa es Pero dentro de la provincia Pero claro, pues Y con quién Pues es de la provincia que estamos hablando Es del gobernador provincial, Feli Sí, y con quién Ya, yo lo dije a usted Pero una pregunta ¿Con quién tiene el gobernador Que desenvolver sus actividades cotidianas En materia de información para el poder ejecutivo? Claro que no es con quién No es con la sociedad santiaguense Si es el gobernador de Santiago Pues yo estoy hablando de los gobernadores Yo estoy hablando de las funciones de los gobernadores Usted se sale Cualquier gobernador Sea de San Cristóbal Sea de la capital Sea de donde sea No me lo centralice Que usted está hablando Y es relacionarse Y buscar los datos Para llevar esas funciones Esas necesidades De la provincia Llevarla ante el poder ejecutivo Mire, ok Es representar La cámara me tiene problemático A mí, no me deja ver Oiga, excúseme Feli Dígame si Por favor, cállese un ratito Ya Oiga Déjame explicarle a la gente Lo que es la función del gobernador Vamos a ver Y por qué introducimos este tema En este espacio Porque todavía no lo hemos introducido Vamos a ver qué función tiene el gobernador Y usted sale con preguntas No En medio de Cuando uno está desarrollando el tema No, yo quiero Cuando uno está desarrollando Yo quiero conocer Ok, pero deja que uno lo desarrolle Que tengo un concepto para entender Cuál es la función de un gobernador Yo sí tengo claridad Cuál es la función de un gobernador No En una provincia Usted no tiene ninguna Desde el punto de vista social Usted no tiene ninguna Porque usted no ha sido gobernador Usted no sabe la Usted no sabe la pela Que han cogido los gobernadores ¿Qué pela? Usted no sabe la pela Que han cogido los gobernadores Está bien Mire, esta gobernadora Explíqueme la pela Esta gobernadora de Santiago Ha cogido muchísima pela Porque Ella es amiga del presidente Y el presidente la nombra Porque ella es amiga de él Y entonces Ha tenido muchísimos inconvenientes Y se ha puesto a ofrecer cosas Y no ha podido cumplir ¿Verdad? Y ha puesto entonces A coger pela ¿Sabía a quién? A nuestro amigo Sergio García Que era el senador público ¿Verdad? Ajá De la gobernación Y ha podido coger pela Entonces lo ha ponido A confrontar con las comunidades Pero la suerte Que se ha encontrado Con algunas comunidades Que entienden muy bien Y que saben muy bien Cuál es la función de un gobernador Porque los presidentes No le hacen muchos casos A los gobernadores Solamente para cuando ellos vienen A la provincia Esto ¿Les sirven de qué? Bueno De estar con ellos De presentar los actos De organizar los actos De visitar el presidente Los actos protocolares Entonces lo tienen como Organizadores de actos De eventos Del presidente De la función del presidente Y usted Me está diciendo Que por las razones En lo que han Le han designado la tarea A los gobernadores Su papel Únicamente es protocolar Y no funcionar No, no funciona No ministra Ni un centavo O sea Que la parte Que tiene que ver Por ejemplo Con necesidades Como los servicios De la joya De Santiago Usted hace una pregunta Usted hace una pregunta Y se sigue contestando Usted mismo Sigue haciendo Pregunta Y sigue hablando De los temas Que no son los que están En el tapete El tema Que tenemos ahora Bueno Que estamos hablando La función del gobernador Es realmente Ser el enlace Entre el presidente De la república Y la sociedad Que representa Esa provincia Esa es la función Como usted muy bien Establecía ahorita Ahora ¿Qué es lo que nosotros decimos? No tiene ninguna función Debe ser el gestionador Con todas las instituciones Del estado Que funcionan En esa provincia ¿Cómo son? Obras públicas ¿Cómo son? Bueno Las sindicaturas ¿Cuáles son las otras? La La sindicatura Ya decía Obras públicas Salud pública Todas esas otras instituciones Del estado Que funcionan En esa provincia Deben ser entonces Canalizadas Deben ser entonces El gobernador Debe ser el canal Entre esas instituciones Que son representantes Del estado Y del gobierno No nada más Del presidente No son nada más Del presidente De la república ¿Usted me entiende? Entonces es por eso Que de interior y policía ¿Eh? Porque si ven de interior y policía En las En las En las provincias Y entonces Ellos son los jefes ¿Verdad? Del orden Del orden Social Entonces Esas son las funciones De los gobernadores Ahora Tienen potestad Tienen Tienen poder No tienen ningún poder Porque solamente son Canalizadores Entre la sociedad Y el estado Y entonces La gente cree Que quien tiene Toda la función Porque es representante Del poder ejecutivo Y del estado En la provincia Creen que ellos son Los que tienen Todas las funciones Y por eso entonces Yo les decía Que cogen muchas pelas Los gobernadores En las provincias Precisamente por eso Bueno Por eso no hay el tema Hay otros temas Hay un detalle Que yo quisiera Que se Que se Pusiera un poquito Más Transparente Sobre la función De un gobernador Provincial Porque realmente Llama A Ya a mí no me interesa Definir más eso Sí Pero hay que Hay que entender No es No es No es Ese público Que necesita El público sabe Ya la información A la dimos Cuando ya hay una demanda En una comunidad Hay que tener claro Cuál es la función Del gobernador Para que la ciudadanía Sepa Es que no tiene ninguna La función entre el gobernador No tiene ningún sentido Eso fue lo que le dije Lo único que tiene que hacerlo Porque ya Por la vía correspondiente Es directo Al poder ejecutivo Eso es lo que usted Me quiere decir Sí Eso mismo Eso ya lo dije Dos veces Nos estamos volviendo Un cono de hilo Embollado Mire don Félix Dice el presidente Bueno El vocero del presidente Que es Rodríguez Marchena Que el gobierno Niega Que Danilo Medina Diera un chance A los funcionarios Y solo Solo queda Uno solo ¿Eh? Que no había Hecho La declaración jurada Dice Oye vos Ayer Danilo Medina Dijo otra cosa Que era que había Solamente había Eso lo dijo él Con su propia voz Y están En los videos No sé como ahora Sale Roberto Rodríguez Marchena Demintiendo Prácticamente Demintiendo Esa Esa declaración Del presidente ¿Eh? Dice que no Dice el gobierno Dice Gobierno niega Que Danilo Medina Diera un chance A los funcionarios Solo uno No había hecho La declaración jurada Y ayer Decía Danilo Medina Que habían Gobernadores Y usted Empezó Y hizo Esa Esa Debate Sobre gobernadores Y cogemos Unos diez minutos En eso Que había gobernadores Y algunos Viceministros Por desconocimiento Por ignorancia Dijo Danilo Medina Lo dijo él Están En video Y esas cosas Pero Déjenme explicar Yo respeto La declaración De Rodríguez Marchena La respeto Porque Es una personalidad De la comunicación Nacional Y que representa Al Estado Dominicano Desde la presidencia De la república Respecto a su decisión Creo que Quizá Los sectores Malinterpretaron Esa información Que salió A los medios Por parte Del presidente De la república Y Es posible Que haya Un malentendido En eso Es lo que yo entiendo Que posiblemente Sucedió No obstante A eso Hay que ser Un poquito Más Apreciativo Cuando se da Una información De esta naturaleza Para no Juzgar O Dejar Huellas Que puedan Representar Duda En el escenario Esa declaración De Marchena Yo la respeto Creo que Es algo Que hay que Tomar muy en cuenta A la hora De De interpretar Una información Del primer Mandatario Y nada Entiendo Que Que hay que Tratar Cada día De ser Un poquito Más Coherente En materia De cómo Se transmita A la información Miren Serán Serán instalados Que están Siendo Instaladas En Punta Catalina Baní Entonces En Baní Punta Catalina Baní De la provincia De Baní Entonces Entonces La Minuta Dice Que Esta planta A carbón Son altamente Contaminantes Expira Mucho Dióxido De carbono Y esto Generaría Una contaminación Enorme A toda La provincia De Baní Y entonces Ella dice Que Se han invertido Muchos Muchos Recursos Al invertir Todos estos Recursos En Esas plantas El Estado Incluso Dicen que Ahora ya no hay Financiamiento Ya nadie quiere Prestar Para Para La construcción De esa planta Porque hubo Un problema Con El Banco De Brasil Entonces Hay Muchas dificultades Muchas dificultades En Estas plantas Y Ella está Haciendo Que se haga Una conversión Se plantea Una conversión De esta planta De carbón A gas Natural Que esto Esto Resolvería El problema Y que esto Resolvería El problema De la De la Contaminación Ambiental Y también Quizás Resolvería Un problema Al Estado Mismo Con el aspecto De financiamiento Pero además De eso Que pueden salir Mucho más baratas Y Tendrían Que ya Con Todo lo que Se han buscado Prestado No hubiese No habría Problema En el aspecto De La Instalación De las plantas Y de los financiamientos Esto Esto es lo que Ha planteado Minut Tavares Mirabal Y otros Grupos En la cual Está Poder Ciudadano Que Han hecho Este planteamiento Estas plantas Ustedes ven aquí Se han hecho Ya Grandes Inversiones Miles Y miles De millones De pesos Miles De millones De dólares Esa fue La planta Que no dio Resultado En los Estados Unidos No En muchos países Han sido rechazadas En muchos países En varios países Han sido rechazadas No solamente Ha sido en Estados Unidos Sino en muchos países En varios países Incluyendo Brasil Y aquí se persiste Por mantener Y cuáles son los elementos Y por eso Que justifican Los Promovedores De ese proyecto Para Y la Para Instalarla Cuál es el beneficio Que nos va a generar A nosotros ¿Cuál es? ¿Cuál es el beneficio? ¿Y a quién le está preguntando? A usted Ah, yo A usted A usted Yo no sé los beneficios Mucha gente dice Bueno, los beneficios Están en que se va a resolver El problema de la luz No se va a ir la luz Va a ser más barata la luz Digo, más cara Ah Eh, dicen Que el gobierno Entonces El país viene Desde hace muchas décadas De años Que viene Con problema En el aspecto De la De la instalación De planta De la planta Y Con el asunto Del problema De los apagones Y el problema De la generación De la luz Y el problema De que Bueno Esto ha sido Un grave problema Y se ha hecho de todo En el aspecto De tratar De resolver El problema De la energía eléctrica De la luz En el país Y esto ha generado Incluso Atraso para el país Esto ha generado Incluso Eh Bueno Ellos dicen que ha crecido La economía Pero ha generado Incluso muchos problemas Económicos Sobre todo A los pequeños Medianos Empresarios Pero además de eso A la sociedad En sentido general Porque si usted Bueno No puede hacer nada Sin energía Sin energía No hay Posibilidades De producir En las cantidades Que hoy Se hace necesario Producir Por la gran cantidad De población Que tiene La humanidad Que tiene el mundo Entonces En ese sentido Es que Estas plantas Estas plantas Tienen Tienen que tener Eso como Ente fundamental Y eso Por eso entonces Los Los gobernantes O el estado Ha estado planteando Resolver El asunto De planta Ahora ¿Qué otro ¿Cuál es el otro Problema que hay En el país? Que aquí se Se construye La planta Y luego entonces Se la venden A veces A capitalistas Extranjeros A veces A grupos Empresariales Del país ¿Eh? Pero ¿Qué pasa entonces? Que los recursos Del pueblo Los préstamos Y la cosa Entonces Lo tenemos que pagar Todos Todos los dominicanos Pagar Ese Ese costo Para los dominicanos Está resultando Algo Difícil O sea Todos estamos Empeñados Los que no han nacido Están empeñados Los que van a nacer Dentro de 20 años Todavía están empeñados Porque tenemos Una enorme Deuda externa ¿Eh? Y eso Es Por eso es entonces Que Cuando usted habla De beneficio De las plantas De las plantas Que se van a instalar O que están instalando Y que están casi instaladas Ya Que hay Una enorme inversión Y por eso Minus dice Que hay que buscar Una Una fórmula Que garantice Que estas plantas Se construyan Que garantice Entonces Que se va a resolver Ese problema energético Y que garantice Entonces Que el Estado Va a tener un respiro En el aspecto De endeudamiento Externo Para generar energía Para generar productividad Para generar producción Ese es El problema Que hay que hablar De la planta catalina Que está Íntimamente Vinculado Al problema Que desde hace décadas Tiene Tiene El país Con la generación De la energía Con la generación De la energía Y con la distribución Con la generación Con los cobros Con la Bueno Con las instalaciones Que hemos visto Entonces Que hay varias instituciones Que se encargan de eso Una que se llama Ede Norte Ede sur Ede este Y otra Ejejaina Ejejocuanto Porque Hidroqueve Hay muchas plantas Que se han instalado En el norte En el sur Hay Presas Que se han hecho Entonces El Estado Ha hecho Enormes Inversiones Como quien dice Como dicen mucho Esto se ha convertido En un barril Sin fondo Y el país entero Está loco Llenando esa barrica Que no tiene en fondo Eso Hay mucha gente Que se atreve a decir eso Entonces Este tema Con este Este planteamiento También La gente En el movimiento Patria para todos Han hecho varios Planteamientos En ese sentido Y Los compañeros De Baní De Movimiento Patria para todos Han estado Haciendo Haciendo Planteamientos En varios Medios Aquello que han Logrado Publicarlo Sobre todo En los digitales Con estos Planteamientos Con estos planteamientos Que nosotros decimos Hay que buscarle Una salida Hay que plantear Cómo es que vamos A resolver El problema De la energía Cómo es que se va A resolver El problema De la productividad Y cómo es que vamos A resolver Entonces La situación Del país Ha generado Muchos males Muchos conflictos Muchas protestas Ya decíamos Del endeudamiento De todo Lo endeudado Que estamos Todos los que debemos Cada uno de nosotros Lo que van a nacer Hasta dentro De 20 años Entonces Esas Todas esas cosas Hay que Buscarle una salida Plantearse Algo ¿Qué usted cree Don Feli? Bueno El problema De esta Mina de carbón Quizá O sea Que se supone Que va a generar Energía Quizá viene A resolver esto ¿Qué es eso? Que es El pago De los impuestos Que no El pago De los impuestos O el pago De la energía De dinero De cosas Que se cobran Que no están Transparentados Aquí Que no dice De qué es Y que muchas veces Cuando Cuando te ponen Una serie De De impuestos Que no aparecen Transparentados En un recibo De una institución Pública Es producto De que son Impuestos Que se cobran De una manera Indirecta Pero que llegan Directo Al Estado Quizá Quieren Diminuir Eso Ahora Para lo difícil Que resulta Para el país Es que se enmarquen En un proyecto Que no tiene La perspectiva No tiene La posibilidad De llenar La perspectiva Para lo que Se ha definido Partiendo Partiendo En un sentido En un sentido En un sentido posibilidades reales. Bueno, es un proyecto realmente necesario en el país. Necesario, pero hay que tener la seguridad que el país no vas a perder más que lo que vas a ganar. No es que vas a perder, no, no. Es que está perdido. Ah, está perdido. Es que ya tenemos todos los préstamos, todas las cosas. Hemos visto los pleitos que se han hecho en las cámaras, en el Congreso. Hemos visto como el asunto de la separación de los poderes. Ya Minuno está en el poder legislativo, el poder congresual, legislativo. Y entonces la propuesta tiene que hacerla en los medios de comunicación. Tampoco llega, porque hemos visto el debate que generó aquí Farideh Raful, que es diputada. Sí. Y que, bueno, por los préstamos estos para Punta Catalina, 600 millones de dólares más de préstamos, que dicen que, bueno, que fue un préstamo, que era un préstamo que tiene que ver con con esto, porque ya se había hecho y fue que el Banco de Brasil lo echó para atrás y entonces el Banco de Brasil lo echó para atrás. Entonces, hay que retomarlo y hay que buscar entonces dónde colocarlo. Y entonces ya parece que están buscando dónde colocarlo y esto esto es lo que tiene envuelto todo este problema de Punta Catalina, de las plantas al carbón, pero además de eso ya nosotros decíamos el aspecto de la contaminación ambiental. Bueno, nosotros hemos visto que en estos dos últimos años, dos años de seca, dos años, que ha generado algunas dificultades en el aspecto de la productividad y que ha generado alguna preocupación, generó alguna preocupación en muchos sectores en el país por el asunto de que, bueno, se estaba agotando el asunto de las aguas y eso preocupó a muchos sectores y muchos dicen, pero bueno, el problema del agua dentro de 10, 20 años más vamos a tener tanta dificultad en la boca, vamos a tener que ver cómo buscamos algunos químicos que puedan saborizar o arreglar el agua del mar, para hacer uso de esa agua. La última alternativa que debe tomarse porque es la única reserva que se conserve en el mundo como parte importante para la sostenibilidad humana y eliminar el mar dándole un uso para lo que no ha sido designada sería el último recurso que se podía emplear para garantizar la sobrevivencia humana. Vamos a nombrar a usted ministro del medio ambiente. En la parte que corresponde al problema del agua que ya generó discusión dentro del mundo científico de los que intervienen en el manejo de las discusiones como fue en las universidades de nuestro país evaluando esos factores que se nota eso tiene mucho que ver con la aplicación de la ley de medio ambiente donde no hay una autoridad con responsabilidad que asuma con responsabilidad los desechos y desperdicios y el uso inadecuado de la tala de los árboles tanto de sectores foráneos como de sectores nativos porque no solamente son los dominicanos los que usan como parte esencial las aguas de nuestros ríos y que detalan las áreas montañosas destruyendo así las cabeceras de los ríos y dejándola al desamparo necesariamente el llamado que hay que hacer tanto a medio ambiente como a las autoridades que tienen que ver con estos medios es que se aplique la ley que está ahí y que se empleen los métodos correctos y que no se use esto como una complacencia política si nosotros traemos por ejemplo yo te voy a decir algo de mi pueblo hay un área protegida ahí de que el área acuífera que está parada por la sociedad ecológica la construcción en esas áreas sin embargo las autoridades que tienen que velar por la protección de eso ya tienen en la vereda de las orillas de esa área que está suspendida por la sociedad ecológica porque se consideró que por ahí pasa la mayor fuente acuífera de agua subterránea en el municipio de tamboril ya le están poniendo casuchita al lado haciendo negocios buscando la forma como penetrar al terreno y poder darle uso usándola de manera inadecuada y eso tiene que estar muy en cuenta la sociedad ecológica y tiene que estar muy en cuenta medio ambiente como garantía y protección de esa situación estamos hablando de planta catalina yo hice ese comentario por esa parte ya está bien ya está bien el comentario ya está bien lo que quiero decir es que planta catalina entonces es precisamente por eso que este planteamiento de Minuta Vales Mirabal y de los grupos ecologistas de la provincia de Banil que están al frente de la lucha contra las plantas a carbón en Punta Catalina entonces ellos ahora salen con el planteamiento de que esto se ha convertido a gas natural para evitar la contaminación ambiental eso es el tema de esto bueno de todas formas ya Feli hizo una discusión yo puse de manifiesto porque hice una relación entre la la medida ecológica que se está que se está realizando de medio ambiente la irresponsabilidad que hay con la planta de gas y que está planteado de esa zona y que se están quejando así mismo hay otros elementos que están al frente y que hay que citar junto con ella ya también el comentario ya también el comentario sacate ok sacate el tema de Punta Catalina porque yo quiero lo estoy lo estoy coaligando ok tú hablaste de todas las cosas ok miren ya decíamos que el Punta Catalina pues tiene que es muy oportuno este planteamiento ojalá que sea tomado en cuenta por las autoridades además de eso por la sociedad dominicana por el país que se ha tomado en cuenta este planteamiento porque está bueno ya de la contaminación está bueno ya de que sigamos destruyendo nuestro habitat nuestro ambiente y que sigamos siendo la bueno como dicen la gente la cenicienta o el vertedero de otros de otros pueblos de otros países desarrollados no podemos seguir soportando eso y necesitamos resolver el problema de la energía eléctrica necesitamos resolver eso y necesitamos entonces que lo resolvamos con con los elementos que sean los menos contaminantes posibles mire hoy es día de la inmaculada concepción pues usted no lo sabía 8 de diciembre día de la inmaculada concepción los católicos hoy están celebrando este día esta virgen de la inmaculada concepción de María usted no conoce a María o el día de Cristo de Cristo si exactamente precisamente en este día pues se celebra la celebración de las fiestas matronales de la inmaculada concepción sin mancha ni pecada original la inmaculada concepción fue concebida inmaculada pura limpia eso es lo que dice la inmaculada concepción bueno vamos a hacer unas pausas vamos a recordarle que llegamos gracias a la alcaldía del municipio de Licea Almedio que está trabajando por el desarrollo integral de todos los municipios de este desbujante municipio de Licea ahí está Miguel Paulino que trabaja de la mano con todos los sectores y lograr su visión y su visión de tener un municipio limpio organizado y con visión de desarrollo integral gracias también a Don Pollo que es naturalmente sabroso naturalmente alimenticio con Don Pollo solamente hay que decir buen provecho es un producto del grupo Superalba el grupo Superalba tiene todo lo que usted necesita para el buen cuidado de sus animales además tiene todo 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 para mantener esta producción limpia el grupo Superalba trabaja de la mano con esos niveles de calidad para que usted amigo consumidor tenga los productos con la calidad que usted se merece gracias también a la floristería Lismari que tiene todas las flores y además todo lo que usted necesita para decorar el lugar donde usted va a celebrar sus pascuas las fiestas de navidad ahí está floristería Lismari frente al parque de Licea y gracias también a Bretón Comercial la cuestión que usted necesita para descansar lo consigue en Bretón Comercial fabricante de colchones y afines Bretón Comercial carretera Duarte kilómetro 1 del municipio de Licea Almerio vamos y gracias también a Improforma que con sus teléfonos 581-809-581-6811 ubicado en la calle 8 de Gurabo ahí usted puede procurar a Rafael Sosa lo mismo que puede procurarlo en su flota de 809-501-4492 ahí usted localiza también a Rafael Sosa con la venta y servicio tanto de material gastable de oficina como impresión todo cualquier tipo de impresión usted lo localiza ahí y tendrá un servicio personalizado vamos a la pausa venimos con los deportes ya Domingo Tavares está preparado empezamos el día contigo trayendo a tu mesa alimentos de la más alta calidad porque sabemos lo que a ti te gusta por eso te ofrecemos el sabor que te mereces sin importar el lugar o el momento que decidas compartir con los tuyos estaremos ahí para que día a día y a todas horas disfrutes en familia lo mejor de nosotros porque lo que hacemos lo hacemos con amor Embutidos Hermanos Taveras calidad para siempre Orus te invita a conocer su nueva etapa 16 nuevas suites presidenciales y ejecutivas donde puedes satisfacer todas tus fantasías a través de diferentes culturas 54 habitaciones acentuadas en decoración y tecnología el confort la excelencia y la calidad en el servicio nos convierten en la diferencia Orus Aparta Hotel más que un hotel Buenas tardes a todo el público televidente este es su programa turno libre en esta sección turno deportes Domingo Tavares estará con ustedes compartiéndoles las principales noticias en el mundo deportivo señores de inmediato iniciamos con los resultados el día de ayer en el béisbol invernal dominicano ahí tenemos la tabla de posiciones donde los equipos siguen como siguen como los últimos dos días los gigantes del SIAO que el día de ayer fueron derrotados cinco carreras por una por los toros del este que los toros a pesar de que han ganado tienen una racha de dos victorias no han subido señores de posición los toros que el día de ayer anotaron cinco carreras Abraham Almonte se fue de 4-2 con dos dobles conectados llegando a tres en la temporada empujó tres carreras batea para 372 por los gigantes Leury García el jardinero central se fue de 2-1 con un doble dos boletos recibidos batea para 278 las estrellas orientales el día de ayer vencieron cuatro por tres a los Tigres del ISEI había tal Abelino que entró como emergente por el bateador designado Fernando Martínez se fue de 2-2 con una notada dos carreras empujadas por los Tigres del ISEI que están en la segunda posición con 19 victorias 17 derrotas Jorge Bonifacio el jardinero derecho se fue de 4-2 con una carrera empujada batea para 262 Jorge Bonifacio el hermano de Emilio Bonifacio que también milita con el equipo de los Tigres del ISEI las Águilas Sibaeñas que están en la tercera posición señores con esa victoria de ayer se pusieron en 500 las Águilas Sibaeñas tienen 19 victorias 19 derrotas en sus últimos 10 partidos han ganado 6 solo han perdido 4 esta victoria Héctor Luna que el día de ayer debutaba como bateador designado y cuarto bate señores se fue de 4-2 con una anotada un doble conectado y una carrera empujada por los Leones del Escogido Chesney Young en la tercera base se fue de 2-1 con una anotada dos boletos recibidos hoy tendremos tres partidos los Leones del Escogido estarán visitando a las Águilas Sibaeñas en el Estadio Sibao a las 7.30 de la noche los Tigres del ISEI visitan a las Estrellas Orientales también a las 7.30 de la noche en el Estadio Tetelo Vargas Los Toros del Este visitan los Gigantes del Sibao en el Estadio Julián Javier a las 7.30 de la noche pasando a otras noticias señores el día de ayer se realizaron varias firmas en el Béisbol de las Grandes Ligas una de estas firmas fue la firma del lanzador zurdo cerrador Haroldis Chapman que el día de ayer el cubano Chapman firmó con los Yankees de Nueva York regresa a los Yankees por 86 millones de dólares por 5 años este tremendo lanzador zurdo que será el nuevo cerrador y de nuevo el cerrador de los Yankees de Nueva York los Rockies de Colorado también firmaron a Ian Desmond este versátil jugador ahí vemos otro un cambio que sucedió el día de ayer donde los nacionales de Washington enviaron a dos de sus mejores prospectos a los Medias Blancas de Chicago a Lucas Yolito y al dominicano Reinaldo López por el jardinero Adam Eaton que pasa ahora a los nacionales de Washington el día de ayer también los cachorros de Chicago enviaron a Jorge Soler el cubano Jorge Soler jardinero al equipo de los Reales de Kansas City a cambio de Wade Davis cerrador del equipo de los Reales que ahora se une a la escuadra de los cachorros de Chicago amigos con esto finalizamos esta su sección turno de deportes Domingo Tavares estuvo con ustedes y les exhorto que sigan en sintonía con este su programa todavía queda más bye bye empezamos el día contigo trayendo a tu mesa alimentos de la más alta calidad porque sabemos lo que a ti te gusta por eso te ofrecemos el sabor que te mereces sin importar el lugar o el momento que decidas compartir con los tuyos estaremos ahí para que día a día y a todas horas disfrutes en familia lo mejor de nosotros porque lo que hacemos lo hacemos con amor Embutidos Hermanos Taveras calidad para siempre Se hunde la patria con el ejemplo de Duarte Sánchez Milla y Luperón salvémosla únete al movimiento patria para todos MPT Vuelve tu Feria Navi Hogar dos mil dieciséis de Cooperativa La Altagracia en Suplidora Hawaii además con la participación de Prodacom y Doble Acel disfrutarás de excelentes ofertas en muebles electrodomésticos computadoras tabletas celulares y mucho más con las mejores condiciones de pago Feria Navi Hogar dos mil dieciséis del seis al once de diciembre en Suplidora Hawaii de Gurabito y Autopista Duarte con tasa desde un uno por ciento de interés mensual Cooperativa La Altagracia donde el cooperativismo es solución El agua es vida si está limpia y purificada Robeida está presente en el agua que consume todos los días en el trabajo en la cocina en el baño en toda la casa y hasta la cancha Robeida tiene un filtro tratador y purificador de agua para cada necesidad con instalación servicio y garantía ocho cero nueve cinco ocho uno ochenta y tres veintidós en la calle Padre de las casas número cinco Santiago Filtros Robeida la garantía de tu salud Filtros Robeida Saludos buenas tardes amigos y amigas televidentes este turno libre dándole las gracias a Dios al que todo lo puede porque nos permite una vez más llegar a cada uno de sus hogares para informarle de todo lo que acontece en Santiago en el país y sobre todo también en el mundo así es que gracias también a ustedes que se mantienen en sintonía con este programa para informarse de todas los que acontece bueno de inmediato vámonos con las informaciones que tenemos en el día de hoy donde la policía nacional recibió una cantidad de motores de un empresario ya le he hecho varias entregas de estos motores para incrementar el patrullaje de esta patrullaje policial en la ciudad de Santiago vamos a escuchar el relacionador público de la empresa que nos dio detalles sobre esta entrega bueno en la actualidad hoy estamos entregando 10 motocicletas y en anteriores administraciones hemos entregado entregamos dos y reiterarle que vendrán 10 más para la AME en los próximos días lo estaremos convocando a ustedes para hacerle entrega formal también de 10 motocicletas más a la AME ¿en los testigos de la AME Rivas con los responsables de la AME para que llegue una verdadera y real una verdadera y una real respuesta a la ciudadanía para que llegue una verdadera seguridad ciudadana porque el empresario Rivas es una persona muy preocupada por lo que es la seguridad ciudadana en tal situación el empresario Rivas entregó estos motores para incrementar el patrullaje a lo que es la provincia de Santiago bueno aquí viene Marco Cambio con un aguinaldo al programa así es que nos vamos a recibir vamos a llamar a Basilio Domingo acércate para acá acérquense para acá Marco Cambio ya 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 me vea ya me vea vengo de la montaña de mi cabaña y ya me ves a mi cabello traigo flores de las mejores de mi roca a mi cabello que es por aquí a mi cabello traigo flores de las mejores de mi roca que es de la puta aquí de aquí bueno 3, 3, venga para casa, venga para casa, venga, 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 venga para casa. 3, 2, 3, venga, 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 v La mujer, nada más. La mujer, nada más. Esta sorpresa, realmente no la estábamos esperando, está Basilio Rojas, que es el director de Turno Libre, y estamos agradecidos de esta sorpresa también a los televidentes, porque lleva una alegría en lo que es la Navidad. Esa es la idea de, como ha habido tantos problemas y yo creo que la vida tiene que continuar, entonces Marcos Cambio consideró que sí, que también se tiene derecho a la alegría. Y ya esto es tradición desde hace 45 años, que lo vamos a celebrar en grande, el día 13 en la plaza utilitaria, frente al metro, en la avenida Juan Pablo Duarte, a partir de las 8 de la noche, con un espectáculo grandísimo, de fuego artificial, totalmente gratis para el pueblo. O sea que, este es el preámbulo de ese gran acontecimiento y quiero que ustedes me acompañen, para que así ustedes sean testimonios de la gran cantidad de gente. Yo me conformo, yo pienso que van a ir a 10.000, ¿le parece bien? Yo creo que más, yo creo que más. Bueno, una pregunta, Matelio. Bueno, no, agradecer a Marcos, en nombre del espacio, de todo el equipo. El equipo. Porque, bueno, realmente hay que cambiar esa tristeza que hay por las dificultades, por la alegría, porque hay que seguir, como usted dice, viviendo y hay que seguir compartiendo. Y, bueno, si cambiamos un poquito, si damos un poquito de alegría, en medio del dolor, de la tristeza, de las dificultades que tenemos, y somos solidarios con la alegría, entonces estamos hoy en los solidarios con la vida. Así es. Claro, claro. Hay que continuar. Y que Dios se alegra de los corazones alegres. Así es. Así es. Que Dios se alegra de los corazones alegres, entonces le damos las gracias a una vez a Marcos Cambio, que, bueno, llevó alegría también a los televidentes que están en su casa informándose de todo lo que acontece. Claro, claro, y que este es el mes más alegre del año, entonces no podemos dejar pasar por adelante, porque todo el mundo espera el diciembre, el año nuevo, o sea, una renovación de año, porque tú sabes que la gente, la celebración del año, la gente no se llama más, porque tú no sabes el año que tú te vas a quedar. Entonces, cuando tú viste otro año, ahí es que está la alegría, igual que los cumpleaños, o sea, que esto hay que celebrarlo, que creo que estamos casi llegando al otro año, y Marcos Cambio contribuye con esa alegría. Tú sabes que estaba escribiéndole, ahorita le puse un mensaje a su Facebook, que si usted estaba en la oficina para realizarle una entrevista con relación a esto, porque usted siempre todos los años, principalmente con la tasa cambiaria, la gente que va a su agencia a cambiar, siempre le da uno buen trato a los, gente que le mandan a los que vienen, a toda la ciudad de Santiago, es ya un ícono en la ciudad de Santiago lo que es Marcos Cambio. Claro, sí. Para eso nosotros fuimos, le escribí ahorita, digo, déjame ver, para mañana o en la tarde pasar por allá, pero entonces fue de sorpresa, igual por hoy llegó de sorpresa. Claro, sí, lo que pasa es que nosotros estamos desde las 5 de la mañana en la calle, todos los programas, muchas instituciones, y vamos a culminar en el Ensanche Libertad, allá en la Sucuzaca, allá tiene más de 40 años el Ensanche Libertad. Por hoy, lo que no va a caer, sí, porque tú sigue, entonces sí, entonces se termina aquí. Así es, gracias. Bueno, vamos a ver aquí los muchachos que tienen, el tamborero, ¿cómo se llama? Winton. Winton. Entonces tú estás todos los años con Marcos, el equipo, el equipo, el equipo. Fíjate usted, el hombre del acordeón, aquí está la música, es muy conocido. Yo soy el cieguito de Jacabo. Yo soy el cieguito de Jacabo, pero vuelve acá, vacío. Es como el cieguito de Jacabo. Sí, un aplauso. Oh, pero bueno, vacío. Y el amigo aquí, y el autista, ¿y el autista? Alberti Santos, directamente de allá, desde La Vega, donde somos buenos todos. El salchofonita. Y el salchofonita. Ernesto aquí para servirle. El instrumento que más me gusta por los sonidos, la forma que tiene el instrumento, lo que es el salchofon. Bueno, 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 aquí tenemos uno que no se puede quedar. ¿Quién dijo que es un buen músico? Vamos, yo, o por bueno. Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí. Con la cámara. Rudy, Rudy, para servirle. Rudy. Rudy. Rudy, bueno, gracias. Rudy lleva alegría con la güira, ¿eh? Atrás de todo. Ah, sí. Animadores. De la compañía. Añuelos, añuelos. Sí. Bueno, darle las gracias a los muchachos, al ciego de Jacagua. El ciego de Jacagua, la gracia a Marcos Cambio. Este es Aguinaldo, Aguinaldo Marcos Cambio, Luis. Aguinaldo Marcos Cambio. Mamá, mamá. Sí. No. 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 La posición me sigue, ya no hay Dios que me obligue A dejar esta manilla porque yo no me acuerdo a mí Es que no hay Dios que me obligue Bueno señores, gracias Bueno vamos a seguir con las informaciones Después de esta alegría traída aquí por Marco Cambio a turno libre Vámonos de inmediato entonces con el presidente de la República El licenciado Danilo Medina Donde dice que los funcionarios no sabían No sabían de la ley Pero esto yo no entiendo, estos políticos, estos jefes de estado Vamos a escuchar al presidente A lo mejor ni saben que tienen que hacer declaración jurada No, 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 hay 15, 3 de los cuales no están en el gobierno Entonces nosotros son gobernadores y algunos viceministros Que lo más probable es que no sepan que tenían que hacer No, ya lo ordenamos, estamos haciendo contacto con cada uno Hay mucha gente que no sabe ¿Por qué? Porque lo ignoran Porque lo ignoran Entonces no fueron sacados de la nómina Bueno si, le estamos llamando Si no lo hacen, no cobrarán el 24 Se mate muchacho No, no, no Está bien eso, tú me entiendes Eso quedó excelente Excelente Porque, óyeme ¿Cómo es posible que va a decir que no lo sabían? Si hay que reírse Lógico, barbarazo Presidente, perdonándome la investidura del presidente De todos nosotros los dominicanos Pero señor, por Dios Caramba, ¿hasta cuándo vamos a seguir? ¿Hasta cuándo? No, 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 no Vámonos entonces con el sector transporte por los camioneros Que en el día de ayer pues se cumplió por completo lo que fuera la paralización del sector transporte O los camioneros de transporte de carga Esto porque tienen una El CONED puso un recurso de amparo Porque dicen ellos tener un monopolio en el CONED En el sector transporte, en los camioneros Escuchemos el presidente de FENATRADO Que nos da detalles Suspender nuestras labores en el día de hoy Debido a que desde que se eliminó el cuchillo a lo combustible Hemos venido trabajando con pérdidas Y no debemos esperar Para nosotros Dar una señal De que estamos trabajando en unas condiciones Que no nos va a permitir continuar Haciendo esta labor que hacemos día tras día Pero además Queremos denunciar públicamente Que somos Y hemos ido toda una vida A su La presión de los camioneros en el día de ayer Después que paralizaran la labor Bueno señores, en la internacional Ya para terminar en Pakistán Un avión, una avioneta cayó Donde murieron una cantidad de personas Y comenzaron a identificar Los muertos Vamos a ver este reporte internacional Los cadáveres de las 47 personas Que viajaban en el ATR-42 De la aerolínea Pakistán International Airlines PIA Que se estrelló contra una montaña En el norte del país asiático El portavoz de la autoridad De gestión de desastres De la provincia de Kibet Patunkwa Latif Urreman Dijo que solo se pudieron identificar Cinco cadáveres Por lo que se recurrirá a análisis de ADN Los cuerpos sin vida Serán trasladados por el ejército Hospitales de Islamabad Y la ciudad vecina de Ravalpindi La oficina de comunicación del ejército ISPR Indicó en un comunicado Que usarán tres helicópteros Para realizar el transporte A lo largo del día El ATR-42 de Pia Despegó de la norteña ciudad de Chitral Rumbo a Islamabad Y se estrelló en una colina Del pueblo de Sadhap al-Tolni Cerca de la localidad de Javelian Según la compañía Bueno, llegamos a la parte final De este turno libre Mañana con Dios mediante En otro espacio similar o mejor Así es, que pasen feliz resto de la tarde Y que Dios me lo bendiga a todos Bye, bye ¡Gracias! ¡Gracias!